La Secretaría de Movilidad revocó a partir de la fecha la concesión de la Ruta 275-F, luego que una unidad ocasionó la muerte de un estudiante del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, dado que los peritajes forenses evidenciaron responsabilidad del chofer que se encuentra a disposición de la Fiscalía General. Independientemente de las acciones que la Fiscalía en su caso anunciará, tendrá que implementar en base al dictamen que se generó el día de hoy por Institutos de Ciencias Forenses, donde se genera responsabilidad por parte del chofer de esta ruta. La Secretaría de Movilidad ha dado instrucciones al responsable de servicios y transportes, por acuerdo del señor Gobernador, para que todos los subrogados que se hayan otorgado esta ruta sean cancelados en forma inmediata y la ruta sea atendida en su 100% por operación directa de servicios y transportes. Se les cancela no tan solo la subrogación que se les da a quien actualmente operaba ese camión, sino a todos aquellos que estuvieran participando en esa ruta como particulares. La ruta es integrada por nueve unidades y al momento el servicio es prestado por la Paraestatal Servicios y Transportes. Servando Sepúlveda expuso que la ruta estaba tan rezagada que seguía cobrando seis pesos por pasaje. Y previo al anuncio, compañeros de la joven fallecida e integrantes de la comunidad udegeísta se manifestaron exigiendo soluciones al deficiente servicio de transporte público y las condiciones viales en los alrededores del centro universitario.